¡Uy! ¿Dónde estoy? ¡Es un nuevo vecindario! ¡Uy! ¡Hay un mercado! Voy a hablar con la vecina a ver si me puede vender algo. ¡Uy! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Hola Besucona! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¡Hola! ¡Uy! ¿Quién es ese? ¡Uy! ¿Este quién es? ¿Qué eres? ¿Un vecino? ¡Sí! ¿Quién eres? Me da cuenta que me veas así, ¿eh? ¿Quién eres? ¡Uy! ¡Rata! ¡Rata no puede ser! ¿Qué es tu voz? ¡Rata! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado, Rata? ¡Rata! A ver, ¿te acuerdas? ¡Rata! ¡Parece el ratón de Tony Jerry! ¡Sí! ¿Te acuerdas que me faltaba pelo? Eh, sí, te faltaba pelo. ¿Qué te ha pasado, Rata? Pues me fui a Turquía a un amigo que tengo yo y me han dejado así de mal. ¡No, Rata! ¿Qué te han hecho? Rata, tenemos que hacer algo para que vuelvas a la normalidad, aunque también te digo, Rata. ¡Y me han cortado los dientes! ¿Qué es lo que más me molesta? ¡No, Rata! ¡Te han cortado los dientes! ¡Madre mía! Pues yo no te he reconocido para nada, solo por la voz, ¿eh? ¡De hecho! ¡Madre mía, hermanito! ¿Qué te han hecho? ¡Pesucona! ¿Te acuerdas de la rata? ¡Mira lo que le han hecho! ¡Qué sí! ¡A ver! Y bueno, chicos, recordad de darle like al vídeo y suscribiros, si no queréis que estos perritos bebés mueran ahogados en la lava. Así que, rápido, en estos siguientes 10 segundos, tenéis que darle like al vídeo y suscribiros, activando la campanita, para que estos perritos bebés no mueran. Y bueno, ¡dentro vídeo! ¡Mira, mira! ¡Ostri! ¿Pero qué le ha pasado? ¿O se parece un gato? ¡Sí! ¡Hermanito! ¡Me he enfrentado ojos de gato! ¡No, hermanito! ¡Pobrecito! Bueno, pues, besucona. Yo venía porque acabo de venir y no tengo nada de dinero. Y era por si me podías dar algo. Es que no tengo nada. Mmm, pues, vale. ¿Sabes qué? Me he creado mi propio diamante. ¿En serio? ¿Cómo que te has creado tu propio diamante? Si eso no se puede. ¡Eso es ilegal! ¡Eso es ilegal! ¡Eso es ilegal, besucona! ¡Eso no se puede hacer! ¡No, no, no! ¡Te van a perseguir la policía! Que no, que he hablado con las leyes. ¿Cómo? ¡Ah, vale! ¿Pero qué es esto todo esto que tienes en el cofre? ¡Madre mía! ¡Ah, pues, las cosas que he hecho yo! ¡Ah, bueno, interesante! ¡Y era aquí extraño enterrosa! ¡Uy! ¡Rata, pero tú! ¡Rata, pero como cojamos esto, va a venir la policía por nosotros! ¡Y! ¡Y! ¡Da igual! ¡Hay manzanas también rosas! ¿Y aquí qué tienes en este cofre? ¡Ah, mira! ¡Aquí hay cosas normales! Y están más ricas que las otras. ¡A ver! ¡La voy a probar! ¡A ver! ¡Y no me dejas comerla! ¡Ah, sí! ¡Es verdad! ¡Sí, te dejas, sí! ¡Uy, qué bueno! ¿Por qué hay niños aquí? A ver, ¿cómo que niños, rata? ¿Cómo van a haber niños? ¡Ah, sí, sí! ¡Es que estoy adoptando a niños! ¡Mira! ¡Ah! ¡Es que por eso ponen aquí el mercado negro! ¡Pero! Que los niños son... ¡Ah! ¡El manito, hermanito! ¡Que estás vendiendo a niños ilegalmente! ¡¿Cómo va a ser eso?! ¡Pero bueno! ¡Lo estoy vendiendo, que lo estoy adoptando! ¡Vesucona! ¡Yo creo que la policía no le va a gustar lo que estás haciendo! ¡Pero bueno! ¡Nosotros no tenemos nada que ver! ¡Bueno, rata! ¡Vamos ya! ¡Que tenemos que alquilar alguna casa! ¡Uy, mira! ¡Esa de ahí nos podría servir! ¡A ver cuánto vale! ¡Tres diamantes! ¡Pero tres diamantes azules o rosas! ¡Eso! ¡No, no, rata! ¡No coges el niño! ¡No, vesucona! ¡Llévate al niño! ¡Nosotros no queremos ningún niño! ¿Qué? ¿Son mis hijos? ¡No, pues no lo queremos! ¡No lo queremos! ¿Son tus hijos si no los vas a regalar? ¡No! ¡Es que tengo un montón! ¡Oye, pues una cosa, rata! ¡A ver si podemos comprar leche! Porque a mí esto que me sale burbujitas me molesta. Parece que estoy infectado por coronavirus o algo. ¡Pero si son burbujas rosas! ¡Eso es mejor! ¡Te da vida! ¡Eso es verdad, rata! ¡Ah, bueno! ¡Pues entonces ya está! ¡Vesucona! ¡Entonces nos quedamos con esta casa! ¡Oye! ¿Y tu casa dónde está? ¡Ah, pues esa! ¡Eh, rata! ¡Qué casa más fea, ¿no? ¡Es un pilar blanco! ¡No, no! ¡Dale una vuelta! ¡Dale una vuelta! ¡A ver, a ver! ¡Ah, mira! ¡Hay un caballero! ¡A ver, pero esta casa es muy extraña, ¿no? ¡Esta es un pilar blanco! ¡Qué raro! ¡Sí! ¡A ver! ¡Uy, rata! ¡Mira la casa! ¡Qué chula! ¡Madre mía! ¡Oye, pero una cosa! ¿Que no tenías presupuesto para poner paredes, ¿o qué? ¿No tenías dinero? ¡No, no es eso, no es eso! ¿Entonces? Es que he tenido que quitar la pared, una pared de mi casa para abrir mi mercado ¡Ah, pero si tu mercado es de madera! ¿Qué lo has tenido que vender, entonces? ¡Qué activa es ilegal! ¡Eso digo yo! ¡Oye, pues una cosa! ¡A ver, vamos a ver! ¡Uy, el manito que tiene el Minecraft instalado! ¡Pero oye, ¿dónde está el teclado y el mando? ¡Se te han perdido! ¡Ey, abajo! ¡Mira, mira, abajo! ¡Está la Xbox! ¡Es una tele! ¡Ah, vale, que es una tele! Entonces estaban viendo un vídeo mío, rata, pero eso sí, no he entrado todavía al mundo, por lo que parece, ¿eh? No he entrado todavía. ¡Oye, pues una cosa! Yo me quiero bañar, ¿eh? Que llevo sin bañarme un montón. ¡Uy, rata, mira! ¡No, no, 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 rata! ¿Cómo que me bañe con ella? ¡Oye, qué raro, qué raro, qué raro que no nos haya dado un beso la besucona, ¿verdad, rata? ¡Ah, es verdad! ¡A mí, es que yo doy eso! ¡No, rata, me ha dado un beso! ¡No puede ser! ¡Ah, no, un momento! ¡Madre mía! La rata ha evolucionado, ¿no? Entonces tengo que ver su cara, a ver. ¡Pero es su cona! ¡Cara! ¡Ah! ¡Oye, oye! ¡Toma, para tu casa! ¡Uy! ¿Cuál ha sido eso? ¿Qué ha explotado? ¡Oye, pero besucona, ¿desde cuándo tiene superpoderes? ¡Madre mía! ¡Desde siempre, eh! ¡Mira! ¡Rata! ¡Ah! ¡Pero no! ¡Oye, besucona, como me mates! ¡Rata, vámonos para casa! ¡Rata, vámonos para casa! ¡Corre! ¡Qué flipas, eh! ¡Besucona! ¡Besucona, eres súper mala! ¡Me vas a poner a llorar! ¡No, no! ¡Dice que te estás volviendo súper saiyan! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, vámonos para casa! ¡Te traspaso mis poderes! ¡No, no! ¡Yo no quiero tus superpoderes! ¡No, no, no! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fuera, fuera! ¡Chao! ¡Venga, rata! ¡Rata, rata, rata! ¡Madre mía la besucona, eh! ¡Se está volviendo mala! ¡Sí, sí! ¡Y está haciendo negocios ilegales! ¡Oye, rata, a ver qué hay en este cofre! ¡Rata, solo hay un trozo de tierra! ¡No, no, no! ¡Pero mira, pulse encima! ¡Se llama mina de tierra! ¡Mina de tierra! ¡Oye, rata! ¡Pero a ver si va a ser una mina de estas explosivas! ¿Cómo ha utilizado? ¡No la utilices, eh! ¡A ver, a ver! ¡No, no! ¡Una cosa, una cosa! ¡Vente, vente! ¡Rata! A lo mejor la casa del vecino, como es ilegal, tiene campos de minas en el suelo, eh! ¡Pero, rata, una cosa! ¡Yo no entiendo eso de las minas, eso que son explosivos! ¡Pero eso es Minecraft desde cuando está! ¡A ver, ponlo! ¡Ni idea! ¡Ponlo! ¡A ver! ¡Ay, rata! ¡Ay, qué miedo! ¡Rata, a mí estas cosas me dan mucho miedo! ¡Rata, ten cuidado! ¡No lo utilices más! ¡A ver si al final de convertirte en un gato te vas a convertir en papilla! ¡No, no! ¡Qué mal, qué mal! Y, rata, yo quiero que me cuentes cómo te han hecho eso y por qué tienes el diente cortado, que me cuentes la historia! A ver, pues todo comenzó cuando el hermanito Krasen y Serpen, en un mundo súper realista, me dijeron que me hicieron un trasplante de ojos para poder ver el mundo de Minecraft normal. ¡Ah! Entonces, fui a Turquía y... Turquía es un país, ¿no?, donde se cambian el pelo y se ponen más pelo, ¿no, rata? Sí, sí, sí. Bueno, pues en Turquía me hicieron el trasplante de ojo, pero estaba de oferta el ojo de gato, porque dijeron que se ve mejor... ¡Rata, no! ¿Cómo puede ser, rata, que te hayas puesto un ojo de gato? Sí, es que tú eres una rata. ¡Dos ojos! Bueno, por lo menos ya el ojo no lo tiene como lo tenía, saltado, ¿eh? ¡Ya, bueno! ¡Pero! Oye, rata, ¿qué es esto? ¡Rata! ¡No, no, no! ¡Poento, momento, momento! ¡Un cofre! El señor de la tienda me dijo que tenía de oferta el trasplante de pelo porque me veía muy mal y muy mal herido. ¡Sí! ¡Y caíste en la trampa, rata! ¡Caíste en la trampa! Sí, sí, me puso... Mira, ¿sabes lo que llevo en la barriga? Eso es de un peluche, eso es rosa. ¡Madre mía, rata, qué te han hecho! Oye, pues, rata, había un libro ahí en ese cofre secreto. A ver, voy a leerlo. Sí, a ver, a ver. La casa rosa es de la besucona y tiene unos diamantes nuevos de color rosa. Con esos diamantes podrás viajar a la luna y ayudar a tu amigo rata. ¡Rata! Oye, una cosa. Si con esos diamantes rosas podemos viajar a la luna, en la luna dicen que hay queso. Y, bueno, pues yo me la como entera, ¿eh? Pues ya está, rata. El queso a lo mejor te salva y te conviertes ya en rata por fin. Aunque es que tú pareces una mezcla entre la rata de Tony y Jerry y un gato. Muy extraño todo. Pues sí, sí. Es que me da vergüenza que me ven así. Me voy a esconder. Sí, oye, pues rata, vamos al mercado de la besucona. A ver, vamos a hablar con ella. O a lo mejor no está trabajando. A ver, besucona. Uy, no hay nadie, rata. Oye, pues vamos a mirar a ver en el cofre. Rata, mira. Hay polvo de miranda. Hay anillo. Oye, pues estos anillos me los llevo para regalárselo a la oveja rosa, ¿eh? Me ahorro de comprar el regalo. A ver, manzana de zafiro. Oye, pero rata, si hay un pico súper largo. Uy, rata. ¡Veo el Minecraft súper extraño! Rata, esto creo que es algún superpoder o algo, ¿eh? Me lo voy a guardar aquí. Espero que no nos vean. Me lo voy a guardar aquí en el inventario. ¿Pero cómo ves el Minecraft? Pues lo veo súper extraño. Bueno, ya no porque me lo he quitado. Pero lo veía como si tuviera, no sé, unos ojos que veo mucho. No sé, es muy extraño. Oye. A ver, una cosa. Dame, dame el anillo. Dame el anillo, porfa. El que te has puesto y veía súper raro. Ah, no, el anillo no era. Es una guadaña. Una guadaña de zafiro. Mira, es súper extraña. Es de color rosa. ¡Soy Flash! Mira cómo vola. ¿Has visto? Y va súper rápido. Oye, rata. Pues vamos a entrar aquí. Ahora que creo que la besucona no está. O a lo mejor se ha quedado dormida. A ver, vamos a ver. ¡Uy, rata, mira! ¡Mira! Unos videojuegos de estos que tienes que coger las cabezas. Pero está la cabeza de corvo, hermanito. Me da miedo. ¡Qué mal, qué mal! Y arriba te entra la besucona, que escondela en su cama. Rata, hay unas estanterías que tienen manzana rosa. Oye, y tienen también cuarzo rosa. Pero, rata, yo creo que la besucona está haciendo cosas muy extrañas, ¿eh? Porque para tener esto, yo creo que ha tenido que hacer algún conjuro o algo. O haber mezclado pociones. A ver. Oye, pues podríamos robarle la tele. Yo la tele se la voy a robar, rata, para llevárnosla a nosotros. ¡Paniel! Oye, rata, y también me voy a llevar esta tele con el Fortnite. Que hay que comprarse la skin de Grefg. Que yo ya la tengo, rata. ¿Hay otra televisión aquí? Sí, a ver, pero esa no me la voy a llevar, no me gusta. A ver, vamos a subir por aquí. ¡Uy, rata, un piano! Rata, yo soy profesional tocando el piano. ¡Uy, a ver, a ver, a ver! Mira, voy a tocar el piano, rata. Ah, pero no sé ni tocar las teclas, rata. ¡Ah, ja, ja! ¿Y qué tendré aquí dentro en el armario? Me gusta mucho ver la ropa que se pondrá en la besucona. A ver, abajo, abajo. ¡Ah, a ver, amuleto de la invisibilidad! ¡Sí, qué raro! A ver, lo voy a tomar, rata, a ver. A ver, ¿qué es esto? Yo también, me lo voy a poner. Me lo voy a poner. ¡Rata! ¡Que me vuelvo invisible! ¿Pero cómo puede ser esto? Oye, rata, algo no me cuadra. Hay tres collares aquí. Hay tres collares. ¡Ay, rata, que creo que hay alguien más con nosotros! Un rato, ¿eh? ¡Besucona, quítate la invisibilidad! ¡Besucona! ¡Besucona! ¡No! ¡Rata, que me ha dado un beso! ¡Corre! ¡Corre! ¡Rata, ven! ¡Rata, que tú eres invisible! ¡No! ¡Corre más que tú! ¡Ah, que está aquí! ¡Oye! ¡Besucona! ¿No te habrás puesto ese amuleto invisible para darnos besos sin que nos diéramos cuenta? Yo dije yo que veía como que me habías dado alguien un beso. Pero digo yo, habrá sido la rata sin querer. Bueno, también te di un poquito en la boca. ¿Cómo? ¿Cómo no, rata? No, no, besucona. No, besucona. Voy a ir a la policía. ¡Qué asco, rata! ¡Madre mía, dame agua o algo para quitarme este sabor de boca tan malo! Bueno, no me encontrarán porque tengo el amuleto. No, pues no te lo pongas más, besucona, que si no, no te vemos, ¿vale? Vale. Venga, pues... ¡Qué manito así me veo mejor, ¿verdad? Eh, rata, te ves más feo así, ¿eh? ¿Cómo? Sí, sí, la verdad. Te ves más feo. Pero tengo un trofeo que pone número uno. Soy el número uno en la liga. Sí, el número uno de los feos, yo creo, ¿eh, rata? Porque, madre mía. Oye, rata. Toma, 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 hermanito, un casco de bucear. ¿Un casco de bucear? No, yo no quiero bucear ahora, rata. Vámonos para casa, corre. Oye, besucona, abre el mercado, que antes vimos un cliente que quería comprar a un niño, ¿verdad, rata? Sí, 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 yo lo he visto, ¿eh? Así, pues, ¿dónde está la vez? Voy a pegarle un susto. Pero no te puedes poner el amuleto invisible. No puedes. Es ilegal. Porque si no, no te ven. No te ven los clientes. Claro. Oye, pues nosotros no vamos para casa, que tenemos que hablar de cosas. Rata, rata, quítate eso. Quítate eso, rata. Una cosa. ¿En serio? Pero es que... Sí, que te lo quites, rata. Antes encontré en el cofre de la besucona una mina. Y creo que si se lo ponemos, le podemos destruir el mercado. No, 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 no. Esas minas no funcionan. Solo funcionan las de tierra. Ah, las de tierra no funcionan. Seguro que no funcionan, rata. La pruebo. A ver. Pruébala, próbala. A ver, la voy a probar. Ah, pues verdad, no funciona. Ostras, pues entonces tenemos que... Con las de tierra. Pero no la pongas porque si no vamos a explotar. Oye, rata, pues una cosa. Yo me iría a dormir. ¿Vale? Y mañana por la mañana iría al mercado de la besucona. Y le diría de comprar un niño. ¿Vale? A ver cómo son. Sí, 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 sí. Qué interesante. Por eso, rata. Que encima tiene un montón de niños. No sé cómo lo habrá conseguido. Podemos tener un primer hijo adoptado. Yo quiero, yo quiero un hijo. Venga, pues vamos a... Venga, vamos a dormir. Y mañana por la mañana adoptamos a un niño. Como el hermanito Porgo. ¡Rata! Es un nuevo día. Buenos días, rata. ¿Te acuerdas que dijimos anoche que teníamos que ir al mercado de la besucona a comprarle un hijo o una hija? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres, rata? Pues un hijo. Un hijo. Bueno, pues podemos adoptar dos. Un hijo y una hija. Y, pues venga, venga, porque yo tengo un hijo, ¿eh? Pero claro, tenemos que saber a ver cuánto. Vale, hola, besucona. Hola, besucona. Hola. Venimos a comprar un hijo y una hija, pero queremos saber el precio. Eh, sabemos que es caro, pero no sabemos cuánto. No, no, no. Pero que no se compra, que se adopta. No, no, no. Ella dijo que estaba adoptando. ¿Cómo? ¿Tuviste? Lo dejé con mi canguro, con mi canguro. Pero después mi vecina tuvo un montón de hijos. Es decir, acabas de decir que has tenido hijos y que te lo cuidaba una canguro. Pero oye, ¿pero con quién has tenido hijos? ¿Quién ha querido tener hijos contigo? ¿Cómo? ¿Me estás diciendo fea? Eh, sí. ¡Ah, hermanito, corvo! ¡Ay, hermanito! Yo hace días ya que no lo veo, hermanito, corvo, ¿eh? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Eso. Vale, se lo voy a contar a la ovejita. No, no, no. Espérate, espérate. Venga, voy. Oye, una cosa. ¡Ay! ¿Qué está...? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué está haciendo? ¡La llama! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Que están tirando una llama! ¡Aleano! ¡Que es un asesino! ¡Aleano! 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 ¡Oye, besucona, haz algo! ¡Sálvalo! ¡Que lo va a matar! ¡Venga, venga, corre! ¡Es un asesino! Vale, que alguien me dé bloques. Bloques, sí, claro. Si yo tuviera bloques, subiría también a salvarlo. Díse un poquito. ¡Hermanito! Yo te he dicho que es un poco extraño. Ah, no, no, no. Hermanito, esos bloques no los pongas, que son minas. ¡Cómo? ¡No, no, no! ¡No lo pongas, no lo pongas, no lo pongas! ¡Que son minas! ¡Ibas a destruir tu casa! ¡Mentira! Es verdad, es verdad. Bueno, pero te digo con quién he tenido hijos. Sí, con quién has tenido hijos, besucona, porque... ¡Venga, venga! ¡Tú fuera, tú fuera! ¡Venga, en el oído! ¡Yo fuera, hombre! ¡Venga, en el oído! ¡Venga, se le digo a la rata, eh! ¡Venga! ¡Con la vaca corvo! ¡No! ¡Con la vaca corvo, ¿dónde te sentaste? Es que, a ver, vosotros no habéis dado cuenta que la vaquita es morena. ¿Y cómo le llaman? Pues, pues es que tengo, no sé, dos stacks de hijos. ¡No le has puesto nombre a los hijos! ¡Madre mía! ¡Qué mala madre! No, es que todavía no. A ver, un... Bueno, a ver... ¿Pero qué han salido, como palomitas, o qué? ¿Por qué, dos stacks de hijas? Dos stacks de hijas. Pero, oye, hermanito, no he visto tantas hijas nunca, ¿eh? Pero, oye, Besucona, tú, claro, normal, estás todo el día en el mercado, pero el hermanito Corgo, yo no lo veo desde hace días, ¿sabes dónde está? ¡Aló! ¿Cuál es el cerro de el sótano? No, ¿cómo? No, mentira, está en casa. Está en casa. ¿Ah, sí? Ah, en casa. A ver, vamos a ver qué es el hermanito Corgo. El hermanito Corgo, yo no lo veo, ¿eh? ¡Hola, Corgo! ¡Alguien está ahí! ¡El hermanito! ¡Le ha cortado la cabeza! ¡No! No, que aquí no está, es que esta casa es otra que yo tengo. Ah, vale. Oye, una cosa, pues bonito duplex de color rosa, ¿eh? Muy chulo, la verdad. ¡Está guapo, está guapo! Está chulo. Eso sí, no sé yo si al hermanito Corgo le va a gustar tanto este color rosa, ¿eh? Porque a mí el hermanito Corgo me dijo una vez que no le gustaba el rosa, que le gusta más el azul. Bueno, pero, ¿y para qué hay venido? Pues para comer, porque no tenemos comida. ¡Comida ya, comida ya! ¡Eso! ¡Danos comida! ¡Manzana! Yo voy a comer diamante, que a mí las manzanas estas me han sentado mal, porque me sueltan partículas. Sí, sí, yo voy a comer. ¡Una cosa! ¿Qué pasa? Pero bonito, pero que esto no es diamante, que es zafiro. A ver, pero esto no es un diamante rosa, rata. No, mira lo que pone en el nombre. A ver, zafiro rosa. Es verdad, y el zafiro, eso es un mineral. Sí. Muy difícil de conseguir. Oye, pues una cosa, rata, mira, que aquí en la cocina se puede craftear comida. ¡Socorro! ¡Oh, rata! ¡Oh, rata! ¡Que se ha quedado en la nevera! ¡Rata! ¡Cuidado! ¿Qué has hecho? No sé. Madre mía, rata, ¿qué haces metiéndote en la nevera? ¡Uh, aquí se cocina! Mira, podemos poner cosas que no están cocinadas y cocinarlas. Hay comida. Oye, pues besucona, no es algo de comer, ¿no? ¿Por qué somos tus invitados? A ver, pero es que vosotros sois veganos, ¿no? ¿Cómo que veganos? Nosotros nunca hemos sido veganos. Exacto. Con los 10 tacos que he tenido. Vamos, lo puede haber. Hay que ver, qué pena, rata. ¿Cómo has acabado, eh? Bueno, pues entonces un taco de rata y un taco de cordero. ¿Cómo? ¿Cómo, rata? ¡Uy! ¡Una cosa de ver, no! Como nos des de comer una rata y un cordero, besucona. Te vamos a cocinar a ti, pero no precisamente para comerte, sino para cocinarte y dárselo de comer a los caballos. ¡A los niños de África! ¡Ah, bueno, también! ¡Ese modo tienen para comer 5 años! Bueno, podéis ir a vuestro hermanito, Colgo, va a estar triste. Ah, bueno, no, pero te robamos los hijos primero, ¿no? Y las hijas. A lo mejor le ha hecho una cerrona y Colgo no ha querido tener hijos, pero él ha obligado, ¿eh? Puede ser. Bueno, pues, besucona, darnos algo de comer, que nosotros también entrábamos visitando la casa por arriba. ¡Pero una cosa, hermanito, hermanito, ven! ¿Qué pasa? Mira lo que pasa aquí abajo, porque hay tuberías aquí. A ver, uy, es verdad, pues no sé, se dan las tuberías para que vaya por ahí la caca cuando caga, ¿no? ¡Qué mal, qué mal! Voy a cagar. ¡Vale, no! ¡Rata, ¿qué has hecho? ¡No! ¡Qué mal huele! ¿Pero por qué te ríes? Me voy, me voy a ríes. ¡Se ha roto una tubería! ¡Ha roto la tubería, rata! ¿Cómo? ¡Ha roto la tubería! ¡Ha roto la tubería, la rata! ¡Madre mía, rata, la has liado! ¡Mira! ¡Mira, rata! ¡Se me ha roto! Bueno, pues ando de comer, que tenemos hambre. Hay que ver besucona, qué mal, ¿eh? Así vas mal, ¿eh? ¡A ver, pero qué queréis! Pues de comer cualquier cosa menos la manzana esta de color rosa o morado o del color que sea. Pues vale, a ver. Hermanito. ¿Qué, a ver? Tendré que ir a cazar. A cazar. A cazar. Hermanito, parece un documental de animales. Voy a cazar. Tengo una idea. Yo voy a cazar más rápido con esta guadaña, ¿eh? No, no, no. ¡Rata, rata, rata! ¡Una excusa, una excusa! ¿Qué, qué, qué, qué? Ahora que la besucona va a cazar... Uy, pero... Mira, está cazando. Vamos a ir a su mercado y vamos a robarle. Vamos a robarle cosas. Le explotamos, le explotamos. ¡Besucona! Vamos un momento a cazar, ¿vale? Vale, pero yo ya tengo la comida. Venga, pues caliéntala y ahora no la ponen en la mesa. ¡Adiós! Pues la calientas otra vez. Venga, chao. Ahora venimos. Venga, vamos. Hermanito, hermanito, hermanito. Vamos al mercado. Hermanito, y si le robamos... Tengo una idea. Vamos a hacerle una troleada, le vamos a poner la mina justo en la puerta y cuando pase haga ¡boom! Hermanito, hermanito, yo le voy a robar aquí. Hay unos palos muy raros. A ver, a ver, a ver. Hermanito, un casco de color rosa. A ver, hermanito, me lo voy a poner en el casco. No me deja. Casco de zafiro. No me deja ponérmelo. A lo mejor... Rata, tengo también una vara de zafiro rosa. No sé lo que hará esto. ¡Ay, me acuerdo! Cuerda negra. Oye, rata, pero es que me da mucha pena el aldeano. El aldeano no, la llama. La tendríamos que salvar, ¿no? Espérate, espérate. Tengo una idea, hermanito, pero es un poco sacrificio. Mira, ven. ¿Cuál? ¿Cuál? Rata, no serán minas eso, ¿no? No, hombre. Venga, rata. Venga, rata. ¡Sálvalo, sálvalo! ¡Tíralo, tíralo! ¡A el aldeano! ¡Vamos! ¡Lo ha salvado! ¡Bien! ¡Salvamos! Rata, ten cuidado con la llama que hay a tu lado, ¿eh? Que se va a caer. Sí, sí, venga. ¡Rata! ¡No! Ahí se ha quedado arriba. Bueno, por lo menos me ha salvado a... ¡A esta llama! ¿Qué idea tiene? Vamos a ponerle un troleo a la besucona justo aquí. Venga, vamos a ponerle una mina. Y cuando venga, que la pise. No se pueden poner juntas porque si no explotan. Ah, bueno, pues no la pongas juntas. ¡Corre, corre, corre! Ahora, cuando pase, cuando pase le va a explotar en la cara. ¡Venga, pues vamos a ir de comer! ¡Vamos a ir de comer! ¡Vamos a ir a comer primero! ¡Vesucona! ¡Uy, vesucona! ¿Cómo te has puesto el casco? ¿Eso? Ah, pues poniéndomelo. A mí no me deja. Lo tienes que poner en tu inventario y darle a L2. Ya está. A ver, ¿cómo? ¿Cómo? No, no, no. Y darle a L2. No, en el inventario. A mí no me deja, ¿eh? ¡Ah, en la mano, en la mano! ¡Ah, en la mano! En la mano. A ver, a ver, me lo voy a poner, me lo voy a poner. ¡Uy, es verdad! ¡Rata, me lo puedo poner! ¡Yo quiero, yo quiero! Me lo puedo poner. Oye, pues, vesucona. Nos vamos rápido, que tienes clientes. Lo hemos visto, tienes clientes. Se nos ha quitado el hambre. ¡Hermanito, hermanito! ¡Este casco de avisión nocturna! ¡Cómo mola! ¡Uy, es verdad, rata! ¡Qué chulo! Oye, pero una cosa. Bonita espada de color rosa, ¿eh? Pues, oye, vesucona, vas a ir al mercado, que tienes clientes. ¡Venga, venga! ¡Ah, bueno, vale! ¡Toma un hijo! ¡Ahí viene! ¡Venga, nos lo regala como si fuera una piruleta! ¡Venga, venga! ¡No! ¡Vamos! ¡Espératele más! ¡Espératele más, rata! ¡Espératele! ¡Uy, uy! ¡Pero cuánto quita! ¡Pero cuánto quita! ¡Pero cuánto quita! ¡Vesucona, me vas a matar! ¡Vesucona, me vas a matar! ¡Vesucona, me vas a matar! ¡Madre mía! ¡Vesucona, muere! ¡Vesucona, me vas a matar! ¡El hacha, Héctor! ¡Rata, tenemos que escapar, que nos mata! ¡Rata, corre! ¡Rata, vámonos! ¿Por dónde, por dónde? ¡Rata, vamos por allá! ¡Espérate! ¡Rata, tengo una idea! ¡Vamos a terminar de robarle lo que tiene en los cofres! ¡Y vamos! ¡Vale, le robo todo esto! ¡Vesucona, te has robado todo lo que tenías en el cofre! ¡Vas a morir, besucona! ¡Venga! ¡Rata, vámonos, corre! ¡Vámonos, rápido! ¡No, rata! ¡No, lo ha matado! ¡Rata, te resucitaré! ¡No, besucona, eres mala! ¡No!